hola aquí vamos a preparar una mayonesa casera tenemos dos huevos vamos a añadir un toquecito de de sal tenemos casi una taza completa de 8 onzas pues yo solamente lo voy a hacer y falta como una onza 7 y un por supuesto un limón en este caso pues si fuera un limón grande tendría que usarlo solamente en la mitad así es que vamos a y aquí los huevos los huevos bien vamos a añadir las 7 onzas de aceite de espacio y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.